Tiene la palabra la diputada Blanca Rossi. Gracias, señor Presidente. Y por supuesto que como cordobeses sentimos ese orgullo de tener al cura gaucho. Muchos le pedimos, las parroquias de nuestros pueblos más pequeños han pedido en estos últimos tiempos la imagen del cura brochero porque también en algunos lugares no era tan conocido y no se le pedía tanto. O si bien era conocido no se le rezaba tanto por algún milagro, por alguna intención, por algún pedido especial. El cura brochero tenía 16 años, ingresa al Seminario Mayor de Córdoba, nuestra señora de Loreto, y él no sabía lo que quería. Cuenta un amigo de él, en sus memorias, que él estaba entre ser laico o ser sacerdote. Y en una oportunidad cuando un cura da una clase, habla de la diferencia entre lo que es ser laico y ser sacerdote. Y ahí se decidió absolutamente por todo lo que significaba el compromiso, el sacrificio y todo lo que conllevaba el ser sacerdote y decide serlo. Cuando va al curato de San Alberto, ese lugar tenía 10.000 habitantes. Y uno se imagina 10.000 habitantes, mi pueblo, Santa María de Punilla, que tiene 9.800. Pero no, estaban dispersos, desperdigados por todo el territorio del norte cordobés. Y él decide unirlos, unirlos de una manera que no es la que nosotros queremos. Y entonces ahí los pobladores fue dejando en cada lugar testimonio de su evangelización, de la palabra de Dios, pero no como siendo el maestro, sino el que está al lado, el que acompaña, el que le pide al otro hacer un sacrificio, pero él lo hace. Y entonces hoy se dice, no se dice tanto, la gente tiene vergüenza, que todavía se lo ve al cura cuando hay algún enfermo en algún pueblito, en algún poblado, se ve la sombra del gaucho pasar, del cura gaucho. Seguramente es algún otro paisano que anda por los cerros a caballo, como lo hacía él. Pero bueno, la gente por ahí dice, no, me van a tomar por loco. Y Carlos Difulvio, un coprovinciano, escribió algo y quiero leerlo para que ustedes se den cuenta, tengan una imagen de lo que era el cura brochero. Dice, sombrerito alón, hormiguita negra, claro, por su sotana, de sol a sol por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, va desgranando rosarios, el cura va, va con su mula firme y segura, va don brochero va, ponchito marrón, cigarrito de chala, un mito gris, brava fue la helada, un mate aquí, un mate allá, por la encuesta de San Pedro brochero va, va con sus rezos y sus consejos, va brochero va. Para dónde va, señor, voy para Altautina. ¿Qué va a buscar un tronco de quina? Adiós, señor, adiós. Lo conocen las piedras, los pastos, el sol y hasta el mismo río con su suspiro por el camino que va Altautina va repitiendo Ave María. ¿Por qué quiero leer esto? Porque Altautina es hoy un poblado, no sé si llega a 100 habitantes, tenía una iglesia que terminó el cura brochero, la habían comenzado a construir allá por 1800 y el cura brochero cuando llega al curato la termina de construir. Es decir, era un hombre de decir y de hacer. Cuando dicen hizo agua lo trajo del río Panaolma, seguramente algunos de ustedes han visitado la zona de Mina Clavero, cura brochero, está el río Panaolma. Que indígena quiere decir en idioma, quechua quiere decir río de aguas tranquilas. Entonces, si ustedes van, es realmente un río ancho con mucha arena y muy tranquilo. Y desde Panaolma trajo el agua que decía un diputado preopinante hasta todos los poblados que estaban cerca del río Panaolma con el trabajo de cada uno. Y como decía la diputada Carrizo, que él peleaba por el ferrocarril, cuando él muere, hacen un monumento. Y el gobernador de ese entonces, que era el gobernador Ramón J. Cárcano, manda a una persona y le escribe esto. Llévele usted mi mensaje, dígale que su amigo de los días de salud y del trabajo se descubre ante su recuerdo y también consagra con emoción su estatua. Dígale que su quimera del ferrocarril yo la sustituí por la iniciativa y la construcción del camino de las altas cumbres, en cuya cima habría cantado la misa de gracias. Dígale que si está con Dios es porque tuvo bondad con los hombres y que los hombres a veces son justos con los muertos. Es simplemente una semblanza del cura brochero y esperamos, por supuesto, el 16 de octubre con mucha ansiedad, todos los argentinos para seguir pidiéndole por la intercesión del cura brochero a nuestro señor. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.